Muy buenos días, estamos en este domingo de este mes de julio, domingo 31 de julio del 2022. Estamos en el parque municipal de Oxicala, departamento de Morazán. Estamos en frente a la parroquia San Juan Bautista de aquí de Oxicala. Tenemos a nuestros amigos, miren. Tenemos lo que es el festival del maíz. Tenemos el atol. Gracias. Gracias. Tenemos el pan artesanal, miren. No, de la redonda no hay. Solo hay de la... de las... de las... de los... de los... de los... de los... las enchiladas con pollo tenemos los tamales, unas tortas de elote tenemos las artesanías nunca más mi pensamiento descansó ese Cristo me dejó inquieto nunca más se podré ver el mundo sin sentir aquello que es un Dios que es un Dios nunca más se podré ver el mundo sin sentir aquello que es un Dios que es un Dios yo creí estar seguro y realizador y dejaba descansar mi corazón y siguiendo por la vida equivocada no se echaba yo en mi vida una ilusión cuando después que mi sueño pasó mi ilusión y mi engaño se acabó ese Cristo me dejó inquieto su palabra me llenó de luz nunca más se podré ver el mundo sin sentir aquello que es un Dios que es un Dios nunca más se podré ver el mundo sin sentir aquello que es un Dios que es un Dios que es un Dios Matta me llego Aquí tenemos el rico y delicioso pozole. Las tortillas, señores. Aquí tenemos la yuca frita y salcochada. Aquí tenemos las pupusas. Aquí tenemos las famosas pupusas de El Salvador. Ahí tenemos de frijol, revuelta, loroco. Y se ve que están muy deliciosas. Aquí tenemos la yuca frita. Aquí tenemos la yuca frita. Aquí tenemos la yuca frita. Y vamos a llegar donde están las riguas. Las famosas riguas. Aquí tenemos la yuca frita. Aquí tenemos la yuca frita. Aquí tenemos la yuca frita. Las riguas para comerlas con crema, con cuajada, con queso. Como a usted se le antoje hacerlo, estas riguas se ve que están muy deliciosas. Cada kiosco tiene su lugar de origen de donde vienen. De donde son y para que son las actividades. Y para que son las actividades. Riguas y tortitas. Consejo económico, miren. Aquí tenemos la yuca frita. Aquí tenemos la yuca frita. Aquí tenemos la hoja de huerta, de chácara, como usted le pueda llamar. Tenemos el quesillo. Tenemos la cuajada, miren. Es que fíjese que el café es de otra. Y la muchacha que estaba aquí se lo trajo. Así de que así está la gente de Ocicala de este día, domingo 31 de julio del 2022. Pues ya mañana entramos a lo que es la semana de vacaciones. La primera semana de agosto. Las ferias agostinas que tendremos tanto en la ciudad capital de San Salvador. Como también en la zona norte de Morazán. Lo que es Perkin. Así de que saluditos a cada uno de ustedes. No olviden suscribirte a mi canal de YouTube. Y también tocar la campanita para que cada video que vayamos subiendo. Vayan ustedes ya viéndolo de inmediato. Gracias. Se despide de ustedes, su hermano y amigo. Enoch Reyes. No olviden suscribirte a mi canal de YouTube. No olviden suscribirte a mi canal. No olviden suscribirte a mi canal. No olviden suscribirte a mi canal.